La experiencia en ti te lleva un montón de lejísimos y de hecho, por más que no haya entimeado, si tienes dos jugadores experimentados en dobles, tienen los fundamentos establecidos, entonces de hecho le sirve bastante, 20 cartas Malik por 5 soles, está prearmado, se me pregunté que era, no, pues está, no, miren, es un texto prearmado de 5 soles, ¿Puedo ponerme, sentarme a jugar contra alguien y con ese despoblar? O sea, que quien sea, MoneyMatch, tráeme a quien sea, ven, tráeme puta, Kibler, o sea, esto gana es competitivo, o sea, falta mitad de, con bosque ganas, solo con bosque, bosque es, esto sale más rápido, si puedo bajar cosas como esto, No, el arte es raso, bueno, comenzamos, ya, ya, ok, 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 ah, ¿quién dice esa frase? No, 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 me tengo miedo, me tengo miedo, me tengo miedo, ¿cómo es la de Diego a su hijo? Hay que, uy, tengo que grabar, uy, tengo que grabar eso, uy, uy, déjame grabarlo, ya, empezó el match, parece que, parece que Dick se ha, acostumbrado a Sheik, sí, se ha inclinado, se ha inclinado por Sheik para los teams, Pero ahora, esto es algo, no, que está ahí tirada, está ahí, mira, chupas, no, hay algo bien raro, ¿para qué no ponemos esto si igual no escuchamos nada? No, solo para, micrófonito, pero me puedo hacer, ¿cómo hacer esto? Sí, va más cerca, está, pero bueno, ya, volviendo al match, Roche le perdió sus stocks, no, Roche ha perdió dos stocks, parece que, y Karen se va a perder, men, están jugando muy bien, están jugando muy bien, quiero que contaron su niche con Sheik Fox, Sí, porque, lo que pasa es que, es bien conocido que, eh, Dick siempre usa Pitch en team, siempre, 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 y no juega a Pitch, no juega a Pitch, y no juega a Pitch, y lo peor que no juega a Sheik tampoco, pero la usa en torneos, claro, y la cosa es de estos, como que, Estos mains, no lo, no lo, no lo usa en team, no usa Palco, Ganondor, Marts, contra él juega Climbers, ¿en teams? Ah, bueno, y luego los agarraron, sí, pero es que, y, y Diego, bueno, Pox, eh, es lo que pasa, tenía con Nicolás, que es nuevo, porque mi teammate, Pero Nicolás juega con Captain, Captain Falcon, pero ahora con quién están usando? Falco. Han cambiado. Sí, pero está buscando, está buscando su niche, Sí, es como, como que está descubriendo, ¿no? Que, el mili ahora sí. Sí, está descubriendo el mili, bueno, ok, algo importante acá, que lo, 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 lo solde bastante, es, eh, es, es, lo importante que es mantener, es manejar, es, manejar, Espacios en dobles Es muy complicado porque Yo estoy acostumbrado, bueno, yo juego milis Dobles en Dimash 4 y siento que hay más Hay más tiempo para pensar, pero acá como es milis Es todo rápido, claro No, claro, y lo que me refiere a este caso es como que No, si estás un rato Están todos en la esquina a la derecha Y lo que tú veías era A Dick y Arana Con todos los stages detrás de ellos Y Roche y KDS Ajustamos en la esquina Y Roche está por ejemplo Parece que sí, cambió a Zelda Lo salvó, creo que lo salvó Lo salvó, lo salvó, no Lo salvó, lo castigo de un Vanish Oye, ya está bien sólido ese team Ya no KDS, ¿crees? El mejor de esto es que en Marth en dobles Se canceló el evento, ¿no? Uy No sé si va a dar tiempo A la mierda Team Arana, Dick Repartiendo crema Ok, ok Ahora, ¿crees que tengamos un cambio? No, no van a cambiar Y van a ir a Final Final? Entonces, ella me viene por el Marth Y aparte, Sheik no es muy bueno en Final en general Claro, en esta plataforma ¿En esta plataforma? Pero... Mira esos hard reads, ¿no? Le llevo el tec... El... El... Tec hacia atrás Ahora, lo que tengo que ver Una de ellas, Ana Que me lo mencionó Roche Es tu capacidad para estar atento a tu compañero Eso es lo que tiene... No, eso me lo mencionó Roche Porque... Digamos Tú estás me echando contra alguien a la izquierda Pero das cuenta que tu team Me está haciendo desgardeado Deja lo que está haciendo ahí Y vas y, por ejemplo, shineras al pata que estás desgardeando Para evitar que el pata muera Para que el pata muera Esa es esa reacción a lo que está pasando con el otro lado Ah, esa es la esencia de los teams Tiene que salvar a tu compañero Básicamente, sí Cuando lo quieren asgardear No sé, veo esta, yo veo esta la mía Cualquiera va a funcionar Ah, esa está más adelantada encima No están iguales Es lo mismo Ah, ya, bueno Bueno, volviendo al match Parece que ahora ya se acostumbró un poco a KDS con... Se están adaptando Con Roche, pero... Bueno, ya, pero no Al contrario, no Sí, están ganando Dicky y Arana Sí, pero es diferente O sea, a este punto De marcha anterior a Roche Yo creo que le quedan dos stocks Pero ahorita... Claro, pero KDS tenía cuatro Claro O sea... Se tenía que mantener su lead Su ventaja Y acumular un poco más de daño Por lo menos Para poder decirle que tiene una ventaja Claro Básicamente Pero... Pero está por porcentajes Un buen golpe De parte de Sheik Fue sencillo de terminar stocks Mira eso Es muy buen setup Y listo Está en la ventaja A menos que KDS pierda su stock ahorita Y lo perdió Vamos a ver si Roche puede mantener un poco su compostura En el dos contra uno Hasta que vuelva acá Hasta que vuelva acá Hasta que vuelva aquí Roche ahora De lo que... Nat estaba último O sea, con un stock a luz rápido Ahora es el que mantiene los stocks Así que... Que es un poco lo que hace Marth Que es un poco lo que... Que es raro Porque Sheik en el... Sheik en ese Teamcom Es más un agresor Y tú esperarías que Sheik Perdiera más stocks en Marth Marth siendo más support Pero en este caso Vemos lo mejor Cada vez el que está... Están Ahora es el que está prendiendo los stocks rápidamente Y parece que Roche ahorita ya pierde su stock Sí, up smash Está... Está en el último par de stocks Pero si algo vi la vez pasada Que vi en tu juego Que ustedes me voltearon en un minuto Ustedes estaban también En la misma situación Sí, lo volteamos Lo voltearon Y ganaron el juego de esa manera Pero sí, pero ya... En fin, estaba un poco triste Pero ya nada que importa ¿Un poco? Un poquito ¿Novita? ¿Ah? ¿Novita? Novita, que novita No, novita No, no, novita No, no, novita No, novita Y muy buen Shine Muy buen Shine Parece que Aran es el que está haciendo los kills con el Shine Porque veo que Mario Game Pero se ha hecho un poco No, 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 no Es que eso es más su rol, ¿no? O sea, en... El reto va a ser para mañana No, 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 me voy a quedar Porque de acá está lejos, ¿no? No, no, no me quedo con las mujeres en vídeo No, no me han tratado mal ahí en el Master Club Eh, eh, me duele No chupo hacerlo Están ganando Estamos ganando Ah, Healy y Bill, ¿qué pasó? Nos eliminaron Aran y Ik No sé ¿Ole es el equipo de Killers? No No Van ganando Diggy y Arana 2-0 Pero de lusos ¿Quién nos va a conseguir? Nosotros y normalmente nos eliminaron con los finales y winner final nos cacharon 3-0 Cadence el 30 estaba medio bajoneado, ya no quería usar a Capi mira, mira esto solo ahí dile a Michael que voltee atrás Michael, mira atrás atrás, otro atrás otro atrás, mira atrás bueno volviendo al match mira, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? no, 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 pero mira, cada uno ya tiene 3 stops ah, sí Arana, Arana y... 40 segundos ya le quitaron los segundos, pero o sea lo que estoy a entender es que Arana, no sé si hablar con Arana y Dick no han hecho Team nunca Arana tiene más conmigo de lo que ha tenido con Dick Dick más que todo hacía Team con... Alan con Alan, con Diego Zudillo también creo que ha hecho no, porque vamos a ir a comer acá en grupo y todo es que estos lugares se van, este fin de semana ya se van pero vamos a ver pero bueno, ahora las cosas empatadas y genera el porcentaje también Arthosh, Aper, Dai si podemos destacar es un poco lógico eh... el cambio a Fox por decir esto, como que... o sea, es un mirror match la verdad es que es un mirror match y la cosa que tiene Fox en esta parte doble es que Fox puede hacer el dos contra uno eso es cierto entonces... bueno, obviamente es Fox es Pax Pax tiene mucha ventaja, yo creo que Arana es el que... o sea, mira, si te das cuenta a pesar de que no mainé a Fox, este Kevin lo está yendo mejor en el Team es más parejo que las peleas anteriores es que Fox puede ser súper agresivo y liberas a Roche a que Roche haga lo que hace el Sheik mejor es guardar Stokes claro, guardar Stokes en su port si le traje que Kevin se decía que se dedica a ser el abrazor pero le traje a Arana, men esto es una destrucción a ver... ¿quiénes hay premios para los primeros dos? ¿Primeros dos? ¿Dónde se los hay? no me preguntas tú solamente convincas pero tú eres female también si, pero yo no veo las patias femelle shoutouts a... ¿para qué? Dot? Dot... levántate al demonio por no venir gracias por... gracias a ti pasas un Bulldoggy Dot que odio que odio bien ya creo que pueden... si pueden cerrar su stock ahora no, Arana volviendo bueno, Arana sigue manteniendo su stock es muy buen Mangol el buen Mangol, ajá exactamente se equivocó ahora la serie Lashguard mantiene el stock Arana 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 por favor, please Arana por favor Dios cálmate vamos a ver están cada uno con su mirror vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya lo están emparejando si, bastante ya se fue Fox se fue Fox se fue Fox buen Packer y le toco el... le chocó el Firefox pero yo no le puedo ayudar no Dick, Dick ¿por qué no contestes el grab? ¿por eso consiguió el Appmash? no 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 se desesperen no se desesperen muchachos ahorita de nada tiene que entrar no puede arriesgarse a que Dick pierda su último stock yo no pasé por esta gente y corrió a su favor ahora está muerto ahora todo depende de Arana ¿Rochy puede hacerlo? ¡Rochy la hizo! el comeback la crema estaban a punto de resetear el bracket señoras y señores y no pasó y pasó pero está clutch está clutch es Grand Final sí y está todo ya ¿cómo lo has puesto acá? ¿es Chile? Colombia ¿Colombia? no se le puso el... no es que... el gerroche hay más veces a Colombia aparte alfabéticamente cada vez es el gerroche y por tampoco Colombia ah ¿así es? no, pero solamente hay por acá no es alfabéticamente si te das cuenta no, no es alfabéticamente no es alfabéticamente bueno, ahora ponen a Nushi Story es un poco, díle es, es decir, es el counter pick de... 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 de Dick y de Arana durante todo ese torneo Mandaron a Arana a la esquina y Dick se recuperó y mató con un Puff Ah, con el Vanish? Si, con el Vanish Ah, la mierda Choqueando, tan choqueando ¡Ay, no! Bueno, el Fox de Kevin se mató Pero está pegando muy bien la presión Está aprovechando la ventaja Dick aguanta el stock Bueno, aguantó el stock Y ahora se encuentra en uno con dos contra uno No, tiene que esperar al compañero, lo más que puede Es Fox Es Fox No, no es Fox, es PAX Carajo Saludos a Karo por decir PAX, él los enseñó Karo, ¿por qué me haces esto? Karo enseñó de verdad a decir PAX Cada vez que te limpiaba en cero Oye, ¿qué pasó? Hay muchos SDGs Falió el Ledge Hop Ahora levanta entrar cuando lo escuchen Es un pequeño chiste Es el Ledge Hop Es el Ledge Hop Es el Ledge Hop Es como que se soltó y no subió Ay, ay, ay Te voy a contar la historia porque le dije eso ¿Te acuerdas el Ragnarok? Ya, sí El Ragnarok Y en el último stock Arana tenía que hacer un Ledge Hop Backer Y matarlo para ganar este juego Y falló el Ledge Hop Y lo primero que yo le iba a pensar en el Ledge Hop Y lo primero que yo le iba a pensar en el Ledge Hop Ese día casi, ese día creo que Tengo que hacerle a matar a Arana por dentro No, mira, otra vez Siempre tienen una buena ventaja Te empalejan al último momento Claro Quizás lo que también es cierto Dic Dic y Arana No son buenos en 2 contra 1 O sea, es que realmente Cuando ellos son 2 contra 1 Las personas no sincronizan No hacen nada Ahí vamos a ver Bube forwarder Parece que Roche se va con su chip Aunque menos que un Quimpeo Se pega, ¿no? Y eso que no he escuchado mucho a Roche Es que es una combinación Oye, ¿el ecuatoriano no vino? No ¿Qué pasa a Mila? Al final no puedo viajar ¿Qué no? ¿El ecuatoriano? ¿El no vino? ¡Buena! ¡Eso ya! ¡Blacker! ¡Blacker Reset! ¡Siéntala! ¡Vamos! ¡Burro Mars! ¡Burro Mars! 3... 3... 1, ¿no? 3, 2... 3, 1... ¡Blacker Reset! ¡No puedo creerlo! ¡Me clima en mi casa! ¡Pero no puedo! ¿Y tú creías que iba a ser un trio Para de una vez hacerlo? ¡Sí! De una vez De una vez Ahora, para... Ahora sí, este... ¿Ahora será el juego 5? Ah, el Clash El último stock Con 140 cada uno ¡Con 15 segundos restantes! ¡Sí! ¡Exactamente! El mismo que se le activa Y por ahí nadie muere! ¡Ja, ja! En Stadium todavía Y sale todo de la montaña Y así... ¡Clip fight! ¡Clip fight! ¡No, por favor no! ¡Quiero irme a mi casa a dormir! ¡Pero no! ¡Nos esperamos! ¡Ah! ¡El Roche cambió a Marf! Su main... Su main... Su main Marf... Bueno, el juego con el Marf de Roche una vez en todo este día Me destruyó... Le quitó un stock, ¿no? ¿Ah? Le quitó un stock Le quitaste un stock... Es más, gritaste... Y si te... Pocofiaste... Pocofiaste... Pero sí llevó... Sí llevó el último stock de su Fox Ah, ah... En Fox sí En Fox no me llevó el último stock ¿En Marf? Imagínate... Yo no juego Fox Marf... Le juego Sheik Marf... Ah, con Sheik... ¿Astero no sé cuántos personajes juegas tú? ¡Dos! Fox y... ¡Chic! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Solo las que tuviste hace un tiempo nomás ¡Pikachu está en mi corazón! Ahora eres Donkey Kong, ¿no? Ahora eres Green Ranger ¡Sí, también! Y... 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 ¿Qué? Venga... Es... Es... ¿En Pien? En... En Pien no haces todo, usas Peach No, yo no... Avisor Avisor Descubrí a Avisor Y me enamoré Avisor Avisor me gustó desde el primer PM Porque... Tenía cosas chéveres Era bien canchura Tenía rayos solar La chela Es como... Es como que... No sé... Es raro, pero era vaso O sea... Me gusta que lo hayan creado el PM Porque... Le ponen tal... Las cosas que realmente un Pokémon haría Claro En cambio... Bueno, en Brawl... Un Pokémon sonando a Brawl, sonando a Brawl Eh... Gai Bistor no tenía nada de lo que tiene el PM O sea... Rayos solar... Gai Bistor era un mal personaje En Brawl... Sí, bien valísimo Yo digo... Digo de los movimientos Se ven bonitos los movimientos Sí Que acumula, que te recuperas Mira cuando estás quieto El forwarder... Los... Forwarder a forwarder Asequear algo chévere Sí Bueno, ¿podés dejar hablar de Avisor? Pues más que me encanta Mili, Mili Mili, Mili Mili Habrá plot... Habrá plot... Uy... ¿Cuál sería plot armor de acá? Tienen que ganar los peruanos Eh... Son los protagonistas ¡Llegamos en el mundial! Bueno, entonces... Arana nomás Arana... Arana... Arana va a trachear el 2B1 en el... Quinto juego Y como bueno... Otra vez están ganando por venta Siento ganarse un montón de trabajo Que ya no quisiste jugar con Gapping, men ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O te desanimó el 3-0 que nos hicieron? No... No... Me desanimó cuando... Eran... Un plan medio... Medio pronóstico ¿Arana? Sí ¿Arana? ¿Qué hablas? No... ¡Pero se está poniendo, men! ¡Soy amistoso! No... Ahí vas a estar poniendo... ¿Pero qué? No es tu main... Es amist... Tú mismo dices amistoso Pero... Tú no sabes cómo es... Sí, sí sé cómo es... Primera ronda, ¿no? ¿2 de la tarde a empezar? Sí ¡Ah! ¿La más separes de hoy día? Si no quiero temprano... Voy a pagar más tarde... Te hago más tarde... Voy a pagar más tarde... Voy a pagar más tarde... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Todo va a ser en el escenario? No... No... Ah, o sea... Tengo que jugar como yo... Todavía... Ya... Oye... Ya no hay nadie más separes... ¿Por qué ya apagaste los setups? ¿Todo temprano? No... ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Claro... Ustedes... Si quieren... Si quieren... Si... Si... Más bien... Si... Más bien... Normal... Normal... No va a pasar... Si... Eso va a pasar... ¿Tenemos dejado así... Para dar setups no más? Claro... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Neen? ¿Por qué el Stink está ganando con Shink? ¿Oye? ¿Quién ha hecho esto? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¡Cámbialo! 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 ¿Qué vas a hacer? No, cambian... Chévere... El Legends ahora baso... ¿A eso qué es? Pero... Pero... Pero en los... Nunca la vean... Pero en los Legends de los otros torneos también nacen eso... No... Pero es que... Me sorprende verlo acá en Perú... No... Pero... ¿Los Jocos somos... ¿Cómo estás? ¿Pero está en Perú? ¿Pero está en Perú? ¿Pero está en Perú? ¿Pero está en Perú? ¿Pero es Perú? Si... ¿Pero está en Perú... ¡Hay copa integra! ¡Cho! ¡Está en 1-0! ¿Quién es Cusha? ¿En este Jocos te pones atrás de la... De acá y salió... Te pones... ¿Ah? ¿Está en el Jocos, a ver? ¿En el Jocos, que no podes parar acá adentro pero... ¿A la vueltita? ¡Ah! ¡El Dick murió! Oye, ¿qué hago? Acá hay un microondas Acá hay dos más Sí, pero no hay comida. Falta comida Eh, ¿qué te pasa? No te cagas de ver, pero no has comido nada No, sí, almorcé. Quiero almorzar en el break entre Pulse O yo no almorzaba En el break entre Pulse o almorzar con Aeron Aeron y yo lo... Aeron y yo lo verdadero... Aeron, soy yo y yo lo verdadero guerrero y el torneo ¿Qué era? Una pregunta, una pregunta. ¿Tú vienes de la casa de Eric? ¿Por qué? Ah, ¿tú te fuiste con ellos? No, este... Evi llegó el primer de la comida de la puerta Aeron y yo le fui a la comida de Eric Ah, ya. ¿Y qué fue con el ecuatoriano, men? No, si antes nos sentía cancelado, no podía... No pude bajar ¡Ah! ¡Los están destruyendo de la nada! Oye, ¿ves? Creo que tenemos que comentar Cuando nos comentamos... Pero... Pulse y... ¿Por eso? ¡Los están destruyendo a ellos! ¿Tienes chingles? ¿Eh? No, es una tapa ¿Es una tapa? Tengo problemas hormonales ¿Con una tapa? No, como que... Tengo una carencia de algún tipo de vitamina y morro plástico Ah, ¿solo plástico? Solo plástico Solo plástico ¿Qué pasa? Para mí compraron la gaseosa es tan eficiente Porque tengo chicle y gaseosa ¿Ya se fueron todos? Sí, ¿cuál es nomás? ¿Todos? Pero sí estaban vendidos a Amnesty No he comprado nada No, me hiciera yo Pero me invitaron en primera ronda ¿Te metiste a Just Dance? No juegaste... ¡Pam pam! ¿Estás jugando con Puntito? Sí, pero yo creo que es solo de Chicha Ah, sí No, entonces es una parte de la tarea No, Puntito dice que sí juega bien ¿Puntito? 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 No me voy a decir que yo quiero que le vaya alguien a esta manera ¿Puntito? ¿Puntito? ¿Puntito que me pueda comer y me pecan? No me lo entiendo Lo que no me lo entiendo es que es el Chica del KDS ¿Puntito? 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 ¿Qué hable atrás? No, el Racken de cinco, tío ¿Puntito? ¿Puntito? ¿Qué hablas? Tú no puedes salir de cine, ¿está bien? ¡No cuenta! ¿Cómo va a ser? Solo Fools, lo diría. Es que les toca a él. A mí también me toca la primera ronda. Ahí lo vemos. Ahí lo miras. Tú no es un bye, tú pasas en la segunda ronda de Felder. Tú también. ¿En qué? No, él. ¿Es top 8 o top 16? Top 24. Top 24. ¿A quién prefieres? No, y si ganas, ¿eh? Cuando aquí te toca la primera ronda. Si ganas, va ahí. Y ahí. Y ahí. Si. Que llevaré, ¡ahí! Vamos a estarimplando. ¿Cómo no nos animamos allá? Si. Ahí. Ahí, a ver, a ver. Si le doy. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿quién me toca a mí? O sea, en el caso hipotético, en el caso hipotético, en el de Ana Piglet, ¿contra qué me tocaría? Yo hipotético, porque fácil no pasa Contra mí, creo ¿Qué nombre estás? Para Juan Martín Fox, siempre Novi Adotaron contra Piglet, y ahí todo contra Rob Ya, y a mí, a mí, a mí ¿Y después? Ya, ¿qué? ¿Puedo cerrar? ¿Qué nombre estás? Starling, Tumbo, Tarazzo, Borg, Jorge Borg, Burro, Chester Burrington No estoy No estoy No, pero... No, es que estás con un baile, pues Le va a tocar contra Alessandro Ah, sí Pero si es que viene mañana Es Alessandro ¿Y Boobs? ¿Quién es Boobs? ¿Quién es Carlos? Hay Boobs, Dick ¿Boobs está solo de cool? ¿Boobs está solo de cool? ¡Chucha! ¿Quién es Boobs? Eh, Carlos, un patadarano O sea, te ganaron un par de tuitos, te ganaron A mí no me lao No, le ganaron... Pasó su pulso un par de tuitos Esta es la línea de pulso de Julio y de Dick Sí Se le dio bien, más o menos ¿Pero sabes que también salió el pulso? ¿No? ¿No? Yo... ¿Qué? ¿No vas a salir ni? Sí, es que no sé si no salió el pulso de Julio ¿Pero qué es? ¿Solo porque es noche? ¿Si le ganas? Sí, tío Sí, tío Sí, tío Ah, ven ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes mañana? Ah Ven, mañana ¿Domingo? Ah, la mierda ¿Cuánta gente da? ¿Van a tocar piano? ¿Sesión de piano en privado? Sí ¿Sigues tocando? Sí ¿Siempre tocas? Sí A menos que antes, pero igual No, pero tú ya acabaste tu carrera, ¿no? Sí ¿Qué estás haciendo ahora? Sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¿Y no te dicen nada por el cabello? Sí Sí Aaaaaaa ¿Has tenido que qué? Tengo que pelear por el cabello Sí Ah, pero yo me acuerdo que tú dijiste que no te iban a joder ¿no? Ah, no, pues, pero igual Cuando me entro me decían que el corte me la corte me lo pongo aquí Qué y normal te quedaste No No ¿Y qué haces para que no estés así? Lo hago en funcionamiento No, sí, tu cabello era más... Era más... ¿Estás laseado? No, es... Eso te dura un toque Ya, escucha, estamos hablando del cabello de Yamil Estamos hablando del cabello de Yamil Ya, y... Es buena gran vaina, ¿no? Ya, 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 mucha hueá, ¿cuánto va? Dos-Uno Dos, uno ya va Okay, pero que me sole a perder esto Nooo El... El sueño todo era una mentira No JUAN LIFE No llegó al tomo hecho de factor, todo fue un sueño OHHHH Nooooo Putada, justo lo tenía que hacer hoy día Y Ana Puta, por favor no Nos ciclas doblkeeper Que dirian? Por esa de esos torneos es lo que hubieras hecho praise saludos kuamentos Mi camino La cagazo La verdad es sencillo Esto es lo que pasa cuando me encontré yo Tu viste el set? No ¿Alguien vio el set? Vi, en realidad vi la tele y vi que Arana estaba Y dije, sabes jugando en Pokemon Y dije, ni cagando Arana, ni cagando yo Es que yo voy a mejorar un poquito, pero... Siento que está bien Sé que le gano su Fox Ay, yo también le gano su Fox con cualquier personaje Yo le ajusto, el hombre gana Y me diga como que un stock Igual le dejaba como que en 37 se la combateo Y Yogi ¿Puedes subir? ¿Qué? Le dejó Fox y no No No, a mi En Freddy le dejó Fox y no Y yo siempre estaba a punto de ganarme Y siempre la clacheaba de alguna manera Ah, yo pensé que le habia ganado con Fox No, no No, le ganamos ambos Tenés el último stock mon schaut Eso está feo Qué feo P goes Vamos Rick yo quiero en Dirick vamos REEP todos tenían 4 stocks y Diego ya tenía 1 ven todos 4 stocks y agregar con 1 bueno supongo que esta una entrevista, una entrevista a cualquiera de dos a los dos